Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el video semanal de cómo va el aviario esta semanita, ¿vale? Vamos a empezar por los jilgueritos, por la pareja número uno de jilgueros, que es estos que siguen igual. Meten, sacan, meten, sacan, no se decide todavía. O la hembra no se llena, no se termina de llenar. Y aquí están ellos tranquilitos, ¿vale? Luego esta pareja que tengo aquí, la número seis, esa está enguerando. No sé si estarán pisados o no los huevos, tienen que sacar el día tres y no se los quiero tocar, porque como es la primera vez que entra ella y el pelo, están enguerando y mejor dejarla. Y si no están pisados no pasa nada porque es muy tonto, ¿vale? Esta otra pareja, ¿vale? Tiene tres huevos ya en el nido. No sé si lo podremos ver. Bueno, el móvil no lo quiero meter dentro, pero bueno, tiene tres huevos. Está en la puesta y ya se echa en el nido y todo. O sea que estaba muy bien de momento. Esto espero que ya esté en pisado, ¿vale? Esta parejita de gilgueros también sigue igual. Bueno, sigue igual, no hace nada. ¿Eh? Este año, bueno, ella ya me ha criado con otros machos, pero con este macho no me ha criado nunca. Y lo quiero sacar porque he hijo de una de las que me ganan. Entonces quiero sacar y como esa hembra embucha bien y cría bien, pues ahí la tengo con el machito hasta ver si saco. Y esto es el padre, te digo, el hijo y la madre, ¿eh? Yo os lo conté y le he tenido que cambiar. Tenía donde está ahora la hembra, en la bizcochera esa, ahí tenía el nido. Y se lo he tenido que poner en ese rincón, que tenía el palo este allí. Y solo hacían que meter pasto y en el rincón en el suelo estaba allí, lo de pelo, de pelo, ¿vale? A ver si ahora con esto, pues, todavía se tiene que llenar. Eiremos viendo. Y esta otra parejita, que es los padres de la jaula verde, que a mí me encanta ese pájaro, que creo que debe ser una de las buenas buenas, están empezando a hacer el nido, están metiendo pasto y ella la postura que tiene es de que se embonan así un poquito cuando empiezan a poner y todo eso. A ver si, que esta me gustaría sacar porque el año pasado, muy contento con los machos. Esta está con un ciclerito, mira como está el ciclerito ahí, y bueno, tiene dos o tres días los huevos. Le he metido, tiene cuatro huevos, porque uno lo rompieron, y bueno, y ahora está empezando a enguerrar. Pero no sé si se lo han pisado o no, ya lo iremos viendo. Y esta está ahora en la postura, ¿vale? Con ese machito, y está en su tercer huevo, ¿vale? Creo que tiene ahora tres huevos. Los tiene de plástico y está en su puesta. Y esta que está aquí abajo, no tiene los huevos pisados, ¿vale? Ahora está sola, que no tiene macho, porque se lo he echado a esta, que fue la que me puso los huevos en el casillero aquel. Ya ha puesto, y está ahí enguerando, con el macho este, a ver si ahora la pisa. Y dentro de un par de días, porque esta tenía que sacar el día 26, está sin pisar, o sea que no sacará. La dejaré un par de días más, hasta el 28, 29, y luego ya le echaré el macho, mientras esta sigue enguerando. Aquí, a ver si está pisado, y empieza a pisar. El año pasado, este macho, crió con aquella hembra todo el año, ¿vale? Pero bueno, todavía es muy pronto. Y bueno, las canarias van poniendo, los gibieros también, pero es pronto, ¿eh? Igual está en pisar. Mira, mira, cómo remenea esa. Lo que tiene la hembra es una novella de este año. La quiero probar a ver si pisa para ir sacando otra biesa, o el año que viene con alguna calenera. Ya veremos. Venga, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!